Música Todavía Duermo abrazado a aquella prenda que era tuya Aún tiene tu olor y pienso que aún estás conmigo Pero no es así No estás aquí Todavía Le doy una y otra vez las cosas que me hiciste Pienso que tú volverás y que nunca te fuiste Pero no es así No estás aquí Todavía Sueño que vendrás mañana pero no es así Sé que tienes a alguien más y te has enamorado Y te has olvidado de mí Todavía Sueño que aún me amas pero no es así Sueño que aún me quieres y que aún me extrañas Todavía sueño que algún día Volverás a mí Todavía Le doy una y otra vez las cartas que me hiciste Pienso que aún no es así Pero no es así Sueño que aún no es así Sueño que aún me quieres y que aún me extrañas Todavía sueño que algún día Por ella Pienso que aún me extrañas Todavía no seas Dios sí Todavía muy extrañas Lamb ¡Gracias!